La solución de problemas tecnológicos está enmarcada en la identificación de las necesidades que ha tenido el hombre para subsistir y la creación de soluciones para tales situaciones. En el marco de dicha búsqueda se han implementado diversas formas que van desde el uso de lo que se tiene, pasando por la imitación de procesos naturales hasta el diseño de nuevos artefactos, herramientas o productos, todo en función del mejoramiento de calidad de vida precisamente. Con el proyecto de potenciación de pensamiento tecnológico partiendo de la creatividad de la solución de problemas, se busca entonces que los niños y niñas planteen soluciones y reconozcan la evolución en los procesos tecnológicos relacionados con la alimentación, el vestido, la vivienda, el transporte, las herramientas y utensilios que se usan en la cotidianidad y las labores que se requieren para darle un valor agregado a los productos o agroindustrializarlos en nuestro caso, proponiendo entonces distintas maneras de abordar la necesidad de los seres humanos de mejorar sus condiciones. Busca que los niños y niñas analicen la naturaleza de los elementos tecnológicos que los rodean, se apropien y usen adecuadamente esos elementos tecnológicos en problemas de su cotidianidad, desde el mejoramiento de su calidad de vida y finalmente analicen las problemáticas que se están presentando. La vivienda, elemento importantísimo, tiene un componente alrededor del análisis de esas construcciones que tienen ellos o donde vive cada uno, las condiciones que se presentan, rodearse de su familia para poder superar las situaciones que se estén presentando, si les están representando algún tipo de riesgo, no solamente en la parte de construcción, sino cómo están distribuidas ellas. En la unidad denominada donde vivimos, que fue la que se mejoró desde el modelo de plomado CREATIC, se usan, ya se usaban recursos digitales, pero se incorporan unos recursos digitales nuevos que son mucho más llamativos para los estudiantes y esos recursos se utilizan precisamente para hacer representación de conocimiento, que es muy importante, no sólo en la presentación que hace el maestro de la temática, de la información y de la estrategia que utiliza de formación, sino también se utiliza para que los niños y las niñas representen esos conocimientos que adquieren pasando por lo que sabían inicialmente, esos pre-saberes, esos preconceptos, hasta cómo se complementan o se modifican según el trabajo que se haga con ellos y según lo que tenga cada uno, para finalmente llevarlos a hacer una representación de eso que han adquirido nuevo. Bueno, a mí me gustó mucho lo de los tres artistas porque uno ahí debe aprender a mirar los materiales para uno saber cómo se pueden hacer las casas. Y lo de los tres artistas le pasó porque no habían tenido buen material. Los materiales de la casa eran de guagua, de paja, de adobe. De piedra. A mí me gustó sobre las cosas de las viviendas porque ahí le enseñan a uno que son las partes de las viviendas. Me gustó el video de donde hablaban de la cocina, de las piezas. El proyecto de potenciación de pensamiento tecnológico me parece muy importante porque se ha conservado y se ha mejorado a través de los días, volviéndose muchísimo más interactivo, mucho más útil para trabajar con los niños y haciendo que ellos se interesen más por desarrollar y por potenciar su pensamiento tecnológico, el cual les va a servir para resolver problemas, para tomar decisiones y para hacer de su contexto de una forma más habitable para que ellos puedan convivir con los otros y realizar actividades en mejora de todos sus contextos y sus ambientes. Gracias por ver el video.